En cuanto llega el verano se asoman por las esquinas Es el sárvame de luz formado por mis vecinas Es el sárvame de luz formado por mis vecinas Y es que tiene mucha guasa los murmullos en el aire Los murmullos en el aire Cuidado con quien pasa porque no se escapa nadie Tiene la cara a estirar y los pechos muy subidos Y los pechos muy subidos Tiene la cara a estirar Y los pechos muy subidos Tiene la cara a estirar Y los pechos muy subidos Y los pechos muy subidos Seguro que está operada Que se lo apaga el amigo Seguro que está operada Que se lo apaga el amigo Y es que tiene mucha guasa, los murmullos en el aire, los murmullos en el aire Cuidadito con quien pasa porque no se escapa nadie Vaya coches ha comprado y vaya casa más grande Y vaya casa más grande, vaya coches se ha comprado Y vaya casa más grande, vaya coches se ha comprado Y vaya casa más grande Y vaya casa más grande, si siempre estuvo parado Seguro que es comerciante, si siempre estuvo parado Seguro que es comerciante Y es que tiene mucha guasa, los murmullos en el aire Los murmullos en el aire Cuidadito con quien pasa porque no se escapa nadie Qué guapa que es tu consuelo y que novio le ha tocado Y que novio le ha tocado Qué guapa que es tu consuelo y que novio le ha tocado Qué guapa que es tu consuelo y que novio le ha tocado Y que novio le ha tocado Ella es como una modelo Ella es como una modelo y él parece un bacalao Ella es como una modelo y él parece un bacalao Y es que tiene mucha guasa, los murmullos en el aire Los murmullos en el aire Cuidadito con quien pasa porque no se escapa nadie Él es como una modelo y él parece un bacalao Gracias.